Buenos días a todos, en este video vamos a hacer unas gorditas dulces que me enseñaron a hacer en Nayarit. Para estas gorditas vamos a necesitar un kilo de masa. Esta masa yo la conseguí en un lugar donde hay molino eléctrico porque es muy difícil hacerlo en casa. Esta masa ustedes también la pueden conseguir en cualquier tortillería. Para estas gorditas dulces vamos a necesitar requesón, queso de cotiza, harina de trigo, polvo para hornear, azúcar y canela. Vamos a licuar la canela. Ahora si vamos a preparar, vamos a poner la masa. Le vamos a poner la canela molida. El reposor. El queso. La harina. La azúcar. Y el royal. Ya se mata. ya está la masa esta masa tiene que quedar no muy aguada ni dura tiene que quedar suavecita para que puedas manejarla para hacer las gorditas ahora si vamos a prender la lombra tiene que estar el aceite bien caliente y suficiente que se tape la gordita ya que esté caliente se le pone la gordita ya tenemos el aceite bien caliente y vamos a hacer la gordita la gordita va a haber ya que se ponga de un colorcito cafecito y ya está ya que se estile y ya que se ponga en la mano y ya que se ponga el agua y ya que se ponga el agua y ya que se ponga el agua ¡Suscríbete! Con esta masa dulce también se pueden hacer unas empanadas de requesón. Se doblan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!